Fue la vida Que me trajo a donde estabas Y tu aroma provocó que me acercara Un abrazo me invitó a que te besara Y ese beso no me iba a que te necesitara Encontrarte me salvó la vida Me juro los síntomas de mi agonía Cuando mis mañanas no tenían sentido Tuve tanta suerte, me encontré contigo Te vieron mis ojos y con tu remoto Volví a ser yo Y desde entonces te convertiste en lo mejor de mi vida Y le trajiste a mis mañanas alegrías Y desde entonces todo mi mundo lo volviste perfecto Y te confieso me enamoran tus defectos Tú mi complemento Encontrarte me salvó la vida Me juro los síntomas de mi agonía Cuando mis mañanas no tenían sentido Tuve tanta suerte, me encontré contigo Tuve tanta suerte, me encontré contigo Te vieron mis ojos y con tu remoto Volví a ser yo Y desde entonces te convertiste en lo mejor de mi vida Y le trajiste a mis mañanas alegrías Y desde entonces todo mi mundo lo volviste perfecto Y te confieso me enamoran tus defectos Tú mi complemento Y te confieso me enamoran tus defectos Cuidado mi hermana te ama Adiós Roberto, mi amiga Cintia Te amo mucho Cuidado Roberto, Cintia te amo Te quiero en mi presente y mi futuro Pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado Que tú me quieras es mi gran orgullo Que todo lo mío es tuyo Creo que te ha quedado claro Espero darte todo lo que anhelas Y mi amor a manos llenas Siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza Tu alegría y tu belleza Siempre sean indestructibles Tenerte significa que estoy vivo Que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte Soy feliz como no he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no me hubiera encontrado Tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos Todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Y tenerte es lo mejor que me ha pasado Hola mi amor Felices cinco meses por primera vez Estamos juntos festejándolo Y me encanta que sea así de hecho Sé que cuatro meses no estuvimos juntos Ya no casi, literalmente Pero a pesar de eso Cada día que pasaba Mi amor por ti no dejaba de crecer Y sé que tal vez no lo creas Pero en serio así fue Y así sigue siendo hasta el día de hoy Cada día que pasa te amo más Gracias por regalarme los momentos más hermosos de mi vida Por hacerme tan feliz Y por siempre estar buscando la manera de sacarme una sonrisa Espero yo también hacer lo mismo contigo Y que seas feliz Eso es lo que más me importa Hacerte feliz Me encanta ver tu sonrisa Aunque sea muy difícil sacártela Pero es lo mejor que puedo ver Y abrazarte ni se diga Es mi parte favorita del día Muchas gracias por estar a mi lado Otro mes más de amor Te amo muchísimo Te amo muchísimo